hola que estamos con The Aventure este juego la verdad que lo agarre Santiago por el centro de sendero empezó a jugar juego un poco porque a ver como era empezaron al canal de TREX y GAMER y ZOMBAR yo lo busco como ZOMBAR vale, pero so ee 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 i ee oe 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 y no, se vendan no collecting ah si no al 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 no ¡Uff! ¡Le da vuelta! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No me saco! ¡Pero no! ¡Casi que no se le da! ¡No se le da! Un juego tan bastante bueno Pero que me pide Rígido, ¿no? Ya lo dije, pero Lo digo otra vez Vamos a ver si se le quiera ¡Ay, falla! vamos a subir, nooo, a soli muchísimas cosas que vamos a subir no te va una pulgada y ahora en vez de estar dispuesto a subir una pulgada y ahora va no, no tengo esto lo puse con una mecajita no puse la copa vamos a tomar un poco de un poco de ay no no se se me puse la mecajita no hay bortaco y aquí no se fría y aquí no se fría trepado ooo record vale, gracias ostia, no me ah, vale ostras 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 ¡Ostras! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Vale 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 ¡Ostras! ¡Que bueno! Vale Tengo que... Ya pero que carajo tengo que hacer? este auto no es mio, no sabes? este auto no es mio, no sabes? esta coca... la habré agarrado por saber que es mi amigo o algo, pero... ya no es hostia p*** bueno tengo que matar al gordito ese vale? yo le digo gordito ya no lo voy a poner en la rica a los que puedo tenemos se me lo mató lo tengo que matar con gente no lo voy a matar si no lo mato yo tengo que matar con gente no Mirando cancillas de todo el lado Por si hay algún yordo Al noche Algún yordo fundido Un yordo no muerto Frío y yordo Pero no es flotante Pero no es frío No tanto No hay problema Vamos Misión complicada No importa que todos los hombres No me mandé plata Si es como el son Yo complete La primera fase Díaz Odio que me parezca en el cartel cuando estoy grabando Vale 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 Ok A ver Yo no sé Yo no sé ¿Cómo están los que hay? ¿Es solamente esto? Bueno ¿Cómo lo grabo? ¿Cómo lo tengo? Es decir Vamos a subir Unos ganas Eso no podemos Y mejor No me metes Esto sí Voy a jugar una más Y voy a ir acá Hostia Hostia Tengo un nuevo gigante ahora No Tengo un nuevo gigante Hostia ¿Tú ruido que saca? ¿Tú ruido que saca tú? Toma ¿Tú ruido que saca tú? Tengo un nuevo gigante Joder Como ya me rompí el auto ¿Qué? ¿Qué? Qué fuerte Hello Madre mía Tengo que mejorar El auto El 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 Hostia Toma Y que épicos ¡Papen perra! Vale Hasta aquí lo vamos a dejar Yo creo que está bastante bueno Si veo que les gusta Su otro video Ya lo dije Pero Suscríbete al canal de RexyGamer Y al canal de LucasB O Zombar Yo busco Zombar porque aparece Vamos a comprar Fortitude Y este que le dejamos Y...